Y puedes tú cambiar el dolor aquí en mi corazón Dejaré la llave en aquel lugar Si decides para siempre a mis brazos regresar Nunca habrá un reproche más si me sabes amar Dejaré la llave de mi corazón Y puedas entrar a mi vida como antes Sin mentiras, porque nunca nadie más Yo volveré a amar De esa manera contribuyo a preservar la tradición de nuestros antepasados Hace 10 años la aprendí así practicando Innovando Descubrí que podía escribir en una visita Y continuamos con el desarrollo de la cintura peruana En el arte En el arte ¿Está luego esto? No Totalmente ¿Está luego? ¿Está luego? ¿Está luego? ¿No? ¿Durante media ahora no nos acercamos? Sí, bueno, eso ya nace en nuestra sangre Es importante Bueno, para dar a conocer al mundo A través de nuestro arte Nuestra cultura No Dura ... ... ¡Gracias!